Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar estos espectaculares huevos. Toma lista de los ingredientes y quédate conmigo suscribiéndote y activando la campanita para que seas el primero en ver y hacer estas ricas recetas. Necesitamos 2 huevos, 3 lonchas de queso mozzarella, sal, una mazorca, cilantro, un poquito de mantequilla, 20 gramos más o menos, un chorizo ranchero y un paquete de tostacos. Voy a comenzar desgranando la mazorca de la forma tradicional, así. La voy a poner a cocinar durante unos 20 minutos. Ya que la mazorca es bien tierna, entonces no necesita mucho tiempo de cocción. Mientras la mazorca se cocina, vamos a ir picando una buena cantidad de cilantro bien pequeñito. También vamos a ir tomando un paquete de tostacos y lo vamos a triturar. No queremos que quede súper pequeño, sino que queden trocitos más o menos grandes. Más o menos así. Yo compré este chorizo ranchera premium, se lo recomiendo, es muy delicioso. Lo que vamos a hacer es sellarlo y calentarlo un poco durante unos 5 minutos en una parrilla o una sartén. Y después lo vamos a cortar así en diagonal, de esta manera. También vamos a ir batiendo los huevos y los vamos a batir muy muy bien, que queden bastante espumosos. Y de aquí en adelante, chicos, vamos a poner la sartén y vamos a poner un ingrediente tras otro, pues no queremos que los huevos se vayan a secar. Entonces voy a poner a calentar muy bien la sartén y agrego el chorizo. Lo voy a dejar ahí 2-3 segunditos e inmediatamente voy a agregar la mantequilla. Recuerden que es un ingrediente tras otro, entonces sin dejar derretir la mantequilla voy a agregar la mazorca. Solamente voy a revolver un poquito, al mismo tiempo que ustedes están viendo acá. Y entonces agrego los huevos. Y los revuelvo un poquito, solo un poquito, al mismo tiempo que ustedes están viendo acá. En este punto vamos a bajar el fuego. Y ahora agregamos 2 o 3 manotadas de tostacos. No agregué el paquete entero, solamente un poco. A mí me parece perfecta con esta cantidad. Y revuelvo un poco para que los tacos se esparzan bien por todo lado. En este punto vamos a apagar el fuego un momentico, mientras que colocamos la capa de queso. E inmediatamente agregamos un poco de cilantro, de esta forma. Y lo integro bien. Enciendo el fuego nuevamente, voy a taparlos y a dejar el fuego un momentico. Medio bajo, durante unos pocos minutos, hasta ver que el queso se haya derretido. Agregamos un poquito de cilantro por encima. Y es momento de probar. Miren cómo se ve esto. Prepáralos y me cuentas en los comentarios qué tal te quedó. Pero no te vayas a ir sin suscribirte. Y te estaré esperando aquí con una nueva receta de la colombiana.